Yo sé que hay mucha gente que la está buscando, ella se está escondiendo, pero no tiene ganas de que la gente vaya a ver la obra. No tiene ganas, no tiene ganas de que pague la entrada. No, no tiene ganas, dice, ¿para qué viene? ¿De que echar las pelotas? Quiero descansar. Esta nota es simplemente para aquellos que son muy insistidores y quieren saber dónde está Nazarena, está en... Estamos en el escondido, en el escondido nunca mejor dicho. Galería Colar, 9 de julio, 21. Bueno, usted se mete adentro de la galería, nunca va a encontrar la boletería porque no la tenemos. Se tiene que meter bien, bien, bien adentro, adentro, al fondo, 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 y ahí va a haber un cartel de éramos tan amigas. Ahí pregunta y ahí pueden entrar a vernos los días lunes en Villa Carlos Paz y después en Córdoba todos los días vamos a estar girando con Claribel Medina. Que por suerte tocó un día lunes porque si no tienen que eludir toda la cola que están para ver Fátima. Pero el lunes no, no hay nada. Escondido, estaríamos más escondidos, así que por favor, así, por favor, vengan a vernos. Pero al margen de todo hay que felicitar a Nazarena que tiene dos nominaciones como mejor actriz y la verdad está haciendo un papel de la hostia, estás muy bien, en serio. Gracias mi amor, muchas gracias. Y yo te vi en un ensayo que todavía es mucho más difícil, ¿no? Así que, pero me encantó y... Gracias mi amor, gracias, gracias, vengan a vernos, por favor, por favor. Váyanos a ver, por favor. Gracias.